Hola a todos, continuamos con mi misión de cantar con los Aguilar. Hoy les voy a cantar la chancla, espero que les guste. No lo falle, si ni mi acuerdo de ti. Una azota y un caballo, vulgarse que rían de mí. Hoy, mala río, quien dijo miedo, sin parar, morir, no así. Amigos, les contaré, sin acción, sin particular. Si me quieren, se querer, sin olvidar, se olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé en mi lugar. Hoy, que la chancla que yo tiró, no la vuelvo a levantar. Adiós, gracias.